Mi vida te hubiera dado Y enamorado viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Viviendo siempre amorosos Eternidades celosos Entre acaricias mi bien Pero yo no sé No puedo entender Si dormiste entre mis brazos Hoy me niegas tu querer Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Nuestro amor fue un sellazo Que de pronto se apagó Amor con amor se paga Y tú me has pagado mal Regresa por Dios a mi alma Regresa por Dios la calma Volvamos a comenzar Amor si tú la quisiste La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a nombrar Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender No puedo entender Si dormiste entre mis brazos Hoy me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Nuestro amor fue un sellazo Que de pronto se apagó Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si dormiste entre mis brazos Tengo que meter Tengo que meter Pero yo no sé Tengo que meter Todfrom C'estido Redu нравится Gracias.